del siglo, el partido del siglo ¿es un poco la campaña del siglo esta? ¿te parece que es una campaña donde se juega mucho, de verdad? ¿Pero en qué campaña no se juega mucho? ¿Qué campaña no se vive de esa manera? ¿Qué sé yo? La de 2019 también parecía como, bueno, la disputa, qué sé yo Yo creo que todas las campañas tienen particularidades y siempre se vive el momento como si fuera la bisagra de la historia nacional Pero bueno, seguro que esta tiene particularidades y tiene novedades Ahora si digo la campaña, cuando hablo de la campaña del siglo me refiero a que puede tener un desenlace impensado hace dos meses o tres meses o cuatro meses y que por ahí tenga el volumen porque quiero creer que en la campaña una campaña del siglo era sobre dos derivaciones relativamente previsibles porque era continuar con Macri o que vuelva como pueda remixado el peronismo en frente de todo en frente de Mano Victoria Ahora parece que estamos ante un bilingüe más distinto Sí Sí Es A ver Es la primera vez que no aparece un integrante de de aunque aparece la probabilidad de que que gane la elección no sea un integrante de este de un sistema establecido Ahora acordémonos que en 2015 también Macri era un tipo que jugaba aunque ya venía de gobernar la ciudad como un poco de outsider y bueno el tipo que no formaba parte de ninguno de los dos grandes partidos argentinos etcétera Pero sí claramente el tipo ya venía recorrido en política que te permitía saber un poco más de qué se trataba Acá hay un grado de la ciudad que cruza todo es Ninguno de nosotros sabe cómo puede llegar a ser una eventual presidencia del que ahora parece como favorito No tenemos ni la menor idea este y bueno y eso y eso lo pone lo pone en un lugar Pero yo creo que lo de campaña más loca del mundo también tiene que ver con que con que es todo muy confuso ¿No? Que como que es muy difícil meter una idea meter una instalar una posición los debates son realmente digamos estamos todos marcados en nuestra agenda por las por las no sé creaciones de un que bueno que piensa que la política es rara y nos va corriendo y hablamos de todas las cosas que él propone y bueno ahí estamos ahí sí que es loco digamos nos dejamos marcar la agenda por por alguien que de política no parece saber tanto bueno Ahora ahora ahí también lo que yo charlábamos de esta idea del rompan todos como una especie de gran reseteo por parte de un sector de la población por lo menos un sector de los votantes si querés más específico como diciendo bueno esto aparece por 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 hartazgo por decepción por falta de opciones en nota adicional pero también aparece jugado por la idea che que se rompa todo el carajo vamos de nuevo no sirve nada todo de nuevo y es un componente particular sí sí a ver absolutamente cierto pero incluso vos fijate cómo cómo logra instalar esa idea que en los dos otros candidatos perdón más que los dos otros candidatos las fuerzas están intentando instalar la idea de que sus respectivos pasados ya pasaron sí de alguna manera diciendo bueno macri si no está no tenemos que pensar más en él y y y masa entre una campaña que prescinde de cristina y tal vez uno de sus principales puntales que es el candidato a gobernador en buenos aires diciendo bueno hay que dejarla cristina que bueno armemos nuestra propia historia pero a mí la particularidad es que no da la sensación que la campaña de unión por la patria junto por el cambio estén jubilando a sus anteriores líderes por convicción sino seguir siguiendo la agenda a lo que propone mi ley con cambiemos absolutamente todo a ver para vos decís que apuran la jubilación los propios espacios de sus referentes jubilación siempre he dicho esto un poco metafóricamente y no tanto porque mi ley le marcó otro proceso digamos porque mi ley les aceleró una crisis yo creo que corren el riesgo como el tipo tiene el discurso anticasta o si querés antipartidario o anticoaliciones que han con experiencia de gobierno yo creo que en algún punto ese ese posicionamiento que él adopta va forzando la posición de los demás y que algo de eso está forzado por la aparición de de este que viene a romper con todo lo que existía yo creo que es reactiva esa esa decisión un poco desesperada calculada a lo largo del tiempo y pensada con anticipación a que empezara esta campaña no sucede ahora de hecho Cristina formó parte de los primeros actos de campaña de Sergio Massa Mauricio Macri estaba ahí el día del búnker ¿no? este yo creo que hay algo ahí que que es como una manera de entrar en el marco que propone Millet que dejemos atrás todo el pasado ahora me detengo ahí porque el otro día decías algo también un poco provocador quizá un poco incómodo para lo que venía ocurriendo vos tiraste una tesis diciendo que si Cristina no entra en la campaña porque con los patrias no llega al 30% la pregunta es ¿no? en conjunto los dos candidatos llegaron al 27 y pico ¿no? 27 y pico no me acuerdo el número fino del resultado yo lo que estoy viendo en las investigaciones este posteriores este a las primarias es que si bien la enorme mayoría de los votantes de Grabois que conforman ese casi 28% todavía no manifiestan estar convencidos de votar a masa por otro lado si bien una gran parte de los que no fueron a votar hoy hoy encuestados que uno después tiene que decir bueno hay un sesgo en la encuesta de la gente que te contestó en la encuesta respecto de ir a votar hoy dicen bueno esta vez si voy a ir bueno uno tiene que garantizárselo siempre la respuesta del ir a votar es menor al hecho en sí de ir a votar siempre hay menos gente que va a votar de la que te contesta que va a votar en una encuesta no es tan premeditado en una encuesta bueno eso hay que motorizarlo cuando uno evalúa imágenes de los distintos dirigentes y sobre todo cuando haces estudios cualitativos cuando haces poco groups y escuchás a los votantes por la patria el principal incentivo para votar a Maza es Cristina pero sin lugar a dudas y hay muchos que no ven fuera de Cristina un liderazgo que les que les resulte lo suficientemente atractivo como para cambiar su percepción sobre lo mal que están las cosas en el presente ahora tenía la cancha después está la discusión bueno pero si la metes en la cancha con el rechazo que ella genera con la resistencia con lo densa ideológicamente que es no lo digo en términos pejorativos sino a su densidad conceptual te vas a repeler a todos para un balotazo bueno claro ese es el planteo pero vos en un momento dijiste algo de bueno Maza todavía no llega con su cantidad de votos a la imagen positiva de Cristina como que ese debería ser no un no un techo sino por lo menos un piso para Maza ahora aparece esta dificultad cuánta Cristina que fue la pregunta de toda la campaña que era cuánta Cristina necesitas en la campaña quizá para la PASO era un número para la General es otro para un eventual balotaje es otro o es más o menos indistinto más que cuánto Cristina es con qué mensaje ¿no? sí porque cuánto depende qué sé yo pero con qué mensaje si es importante hasta ahora el mensaje que dio Cristina estuvo efectivamente más anclado en cierta visión retrospectiva de las cosas o tal vez asociado a las causas judiciales o al atentado pero de repente hay una cosa particularmente importante que a mí me parece que te falta esta campaña que es decir asertivamente y de manera convincente que con Maza la economía va a mejorar lo que no mejoró hasta ahora sí y eso lo tiene que decir Cristina decimos yo creo que para que ese mensaje no lo diga solo Maza que es hasta ahora el único que lo ha insumado ni siquiera con tal determinación tal vez por pecar de responsable y bueno nada que criticarle al respecto pero bueno capaz está siendo muy responsable pero no está siendo tan categórico respecto de la mejor o de cómo se va a mejorar y yo creo que a la militancia a toda la gente que discute en las redes que después va a su trabajo y discute de política o en las casas la que lo puede la que lo puede movilizar para tener esa posición es alguien con un poco más de con una relación afectiva más 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 emocional decimos si hay un voto emocional de Miley diputado con un voto emocional que veía cómo intentaban emparentarlo a Kirchner digamos en Twitter lo mundo Twitter bueno una foto de Massa y bueno igual que Kirchner en el domingo porque está abrazado está bien me parece que todo eso está bien es simpático pero es forzado como la fábrica lo genuino el vínculo realmente genuino con sus votantes por más que a muchos no les guste es a través de Cristina Massa vino a la gente de todos y estaba encabezando la lista de unión para la patria pero no es que se trajo a los votantes en 2013 o que estaban con él en 2017 en 2015 esos votantes no están no vinieron porque Massa es el candidato no es que dejaron sus diferencias con Cristina y se y se y se y se y se a este nuevo el mismo este post kirchnerista no Cristina sigue siendo un 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 limitante para muchos y para muchos otros un vehículo para canalizar su interés político y Macri en ese caso este lunes Macri apareció después de mucho tiempo hizo alguna referencia a Bullrich tuvo una actitud bastante más de bajarle el precio a Millet y no fue más agresivo digamos dijo de alguna manera como que no tiene equipo pero replica lo mismo da la impresión a simple vista que si Massa necesita a Cristina hoy Bullrich necesita por lo menos para consolidar cierto perfil del pro a Macri y por el otro lado que la necesidad de necesitar de Macri valga la redundancia le saca un poco eso que tenía Bullrich que era cierta autoridad cierta decir bueno yo soy la expresión pura de esto pero tiene que venir Macri a decir ah bueno no Patricia es la expresión pura de esto no es mi ley mira si tiene un problema gravísimo Patricia yo creo que lo necesita Macri pero de la misma manera que te digo que Massa lo necesita la necesita Cristina pero sobre todo con un determinado mensaje no que se yo Cristina siendo es el como digamos es como lo hace no no es Cristina mostrando el álbum de fotos de su gobierno no digamos es una Cristina bueno lo mismo claro bueno andar resolverlo yo no digo que esto sea que Massa lo puede resolver fácil no bueno que se yo yo lo que digo que si yo estuviera ahí le diría bueno es ese trata trata de eso porque eso te va a dar más que 100 discursos diciendo cosas este ahora bien en el Patricia lo mismo Patricia Bullrich ella lo necesita Macri pero no Macri Macri que diga lo que ella necesita está preparada que tiene capacidad de liderazgo que bueno que la aposta que se yo que ella pueda absorber representante que todavía hace un núcleo duro y que es muy importante si o sea sin Macri es lo mismo digamos sin lugar a dudas que no es lo mismo y Patricia Bullrich tiene que validar lo que fue construido no este no alcanza con con haberse sacado de encima Rodríguez Larreta y vos fijate lo determinante que fue Macri porque la verdad uno se hubiera imaginado que Rodríguez Larreta este se hubiera contado uno se imagina se hubiera contado con un respaldo contundente por parte de Macri si hubiera cuidado esa relación este otro hubiera el resultado pero bueno le fue muy mal y yo creo que gran parte se debe no solamente al discurso de Bullrich corriéndolo por extremo sino también a bueno a un Macri que que al que no le gustó ser semi jubilado por su sucesor ahora también con eso y ya nos vamos a meter con un poquito con con Milay pero esta semana se termina de definir una especie me parece que perfil nuevo de campaña Milay empezó hace unos días con una caravana hoy hizo una caravana en La Plata va a seguir haciendo caravanas tengo entendido que con urbano interior masa salió de alguna manera del mundo de la superestructura y empezó un poco más el roce con 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 lo que ocurrió en Plaza de Mayo el acto de Tucumán un poco más de cercanía y ahora Bullrich lo contaba hoy yo no estabas empieza una recorrida de campaña que se sube un motor home y el viernes empieza a recorrer distintos lugares de la provincia de Buenos Aires en principio si uno lo mira así lineal decís obviamente no son incompatibles pero vuelven a una especie de campaña más clásica o pareciese que se volviese una campaña más clásica la caravana después contaba por TikTok pero no deja de ser la caravana y el tema de la cercanía con el votante con la gente tiene efecto es para consumo de los propios es para que se vea en Instagram cosa que en el mundo en el mundo se está hablando de campañas que vuelven a las bases de la de los que partó de la época de los candidatos televisivos de los grandes spots dice que soy aburrido de las grandes estrellas que eran las grandes estrellas vos agarrás y decías cómo sería una es el test que hago siempre ya lo spoileé pero si yo te pregunto a vos cuál fue el mejor spot de la campaña de De La Rúa que pasó hace 20 años vas a decir dice que soy aburrido ahora si yo te pregunto cuál fue el mejor spot de la campaña de Alberto Fernández del 2019 de Mauricio Magri del 2015 te va a costar porque ya las publicidades no son tan importantes como antes probablemente por la fragmentación de los medios por el hecho de que ya no le prestamos tanta atención como con los consumidores 10 años atrás bueno entonces empiezan a evitar las narrativas más consistentes en el mensaje núcleo y que la gente las pueda repetir y generar sus propias pero eso no es camullo de consultor es lo que sucede es vos hoy tenés enormes bumpers de placas y contenidos y videos y tal vez lo que genera impacto es un contenido hecho por un pibe en su casa genuinamente orgánico porque se sintió representado por lo que pasa en las campañas entonces se trata de movilizar esto cuando muchos ponían el hincapié en que a Play le iba bien con los jóvenes porque tenía buen desempeño en TikTok yo lo que le digo no, no es así Milei tiene un mensaje que representa a los jóvenes o a los jóvenes varones etcétera y por eso le va bien en TikTok porque hace un mensaje que le gusta al consumidor de TikTok no es un laboratorio de TikTok genial que tiene que lo podés copiárselo sacás a Milei se lo pones a masa y funciona igual no va a funcionar igual porque los votantes de masa no son los jóvenes los votantes de masa son prioritariamente gente de entre 30 y 50 años que no sabemos ahora entonces digo la movilización es importante acordate de lo que fue la campaña de Macri de la campaña del si se puede del 2019 estaba recordando eso estaba recordando eso de la campaña del 2019 de la de si se puede no solo por ese fenómeno que tuvo algún componente bastante sorpresivo porque vos te acordás la anécdota que cuando lo llevan a la zona norte al primer si se puede se encuentra con una cantidad de gente que no se imaginaba que también hubo una especie de movilización media espontánea a Plaza de Mayo que es como el primer germen ahora seguimos con el juego este movilización redes lo combinaste sirve la movilización para que se vean redes porque digo hoy en La Plata Milei juntó 300 personas no es nada es un show en un bar digo ¿qué es lo que juega ahí? ¿es la épica de la movilización? ¿la épica de salir a la calle? ¿qué tal? que se sienta genuinamente representada por tu mensaje por tu propuesta política y que la multiplique básicamente eso que se anime a multiplicar y a decir mira a mí el fin de semana siguiente a la elección del 13 de agosto me fui a comer a un restaurante acá cerca de casa bodegón y de repente en un momento un tipo se animó a golpear la mesa y a decir viva la libertad todo el mes se quedó en silencio ¿no? y el tipo comió sí comiendo todo como el animarse a decir lo que vos pensás el animarse a a defender la identidad política no hay que darlo por si hay mucha gente que se piba ¿no? bueno ahí está el espiral del silencio lo describe hace mucho tiempo hay mucha gente que se priva de dar su opinión por temor a la situación social entonces vos decís que esa instancia funciona como un activador digamos de sirve para eso de sirve para replicar para para ponerle energía y discurso a gente que salga ahí los 300 pibes que fueron a la plata no sé si los 300 pibes o 300 pibes adultos van a la movilización a la caravana de Milley y de ahí se replican digamos las voluntades y salen de ahí como motivados para convencer gente casi es lo difícil ahora se está de a poco activando por el fenómeno Milley de una manera reactiva la la campaña oficialista ¿no? bueno está Milley entonces me animo a decir con más contundencia que yo no lo voto que voy a votar a otro y eso está apareciendo mal lo vemos fácil es más intenso hoy que antes del 13 de agosto digamos si llega al balotaje yo que tengo mi corazón con un con 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 una posible victoria peronista diría espero que para el balotaje eso crezca aún más de manera lo que va a que necesitan que sea real que sea genuina respecto de este de esa este de esa necesidad de cambiar la inversión hablábamos del si se puede ¿por qué se logra activar la campaña de si se puede? por la certeza de que al gobierno las marchas de si se puede no hubieran funcionado antes de las primarias en las que Alberto Fernández ganó por 16 puntos ¿por qué? porque se la pasaban instalando que después para una elección más pelada no daba tanto miedo como dio cuando efectivamente vieron que otra campaña que hicimos algo parecido pero del otro lado fue la campaña de 2015 cuando también participé en esta campaña cuando en las primarias cuando perdón en las elecciones especiales dejame hacer un detalle ahí Juan en los dos casos pareció funcionar más el que no gane el otro que el hecho de que gane el mío digamos como que a Macri aparece esa recuperación en la general motorizado más por el temor a una victoria muy amplia quizá del frente de todos y lo mismo había ocurrido con Scioli y Macri en el balotaje la remontada de Scioli parece tener un poco ese componente siempre la motivación es más evitar que como primera distancia no siempre pero en situaciones donde la gente no está muy esperanzada no está muy entusiasmada muy identificada positivamente con nada sin lugar a duda bueno muchos insistimos de manera muy pesada con la idea de no decir que vas ganando porque te agrego en escenarios de polarización afectiva como lo que están caracterizando la política americana y occidental esto agrupa en contra o sea la posibilidad de que yo gane va a alimentar a mi inmediato competencia directamente y viene pasando en todas las elecciones vos fíjate como a los que los que ganan en primaria les va por lo menos un poco peor en las elecciones de profesionales y a veces terminan perdiendo la elección que fue el caso bueno de Scioli en 2015 que ganamos la primaria 37 a 34 37 a 30 perdón 38 a 30 y después termina perdiendo el balotage en 2017 Cristina gana la primaria contra Esteban Burris pero después Esteban Burris la da vuelta y gana él en 2019 nosotros ganamos por 16 puntos y nos explican 8 y en 2021 bueno nuevamente ahí al revés antes de todos achica 3 puntos 3 puntos la diferencia de la primaria y ocurre bueno es un gran y ahí es donde capaz tiene chance el que entra que es que con tanta polarización y adversatividad a veces te juega en contra no es una cuestión de tiempo es que no que es que el consumidor que está en TikTok marida con lo que dice Milley o hubo un bacheo ahí entre los dos no es que ahora voy yo y me quiero convertir en un TikToker Juan no sé si querés luego de los encuestadores sí pues yo entiendo todos los reparos primero las encuestas no sirven para adivinar resultados pero no es que no sirven ahora nunca sirvieron para eso lo que pasa es que bueno a todos nos divierten leerlas porque nos equipan los resultados y podemos jugar a lo que se llama la campaña pero a segundos es más divertido que estar discutiendo las propuestas electorales funcionan para otra cosa funcionan para comportamientos ver qué es todo así que ¿para qué le damos bolas a los que nos marcan los retornos sobre los cuales las campañas efectivamente suceden? contra lo que dice el 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 preguntante no no todos lo damos descartado a mi ley y abajo de los 20 puntos perdón no muchos decíamos que no decíamos que había un elección de terzos donde cualquiera de los tres podía salir y cualquiera de los tres podía salir y lo decimos no desde hace poco lo decimos hace un año y medio otra cosa todos nosotros decíamos que había un corrimiento hacia el centro y que la reta era competitiva muchos estamos diciendo hace mucho tiempo que la reta no tenía ninguna posibilidad y muchos de nosotros decíamos que esta elección no se iba a definir en primera vuelta o no parecía que se iba a definir en primera vuelta y lo seguimos haciendo este y tampoco ninguno dijo que Schiaretti iba a salir primero ni que ni que ni que no sé qué digamos hay algo para lo que sea para buscar milimétricamente espacios no esta foto final no sirve en las encuestas para otras cosas pero bueno más allá de eso este a lo 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 que efectivamente las encuestas no nos van a revelar esa potencial sorpresa sin lugar a dudas no lo van a revelar yo me baso en las encuestas que más estoy viendo si mi ley creció un poco eh más más ahí y y patricia están más o menos igual este más un poquito arriba pero sin haber crecido demasiado pero todo eso digamos tranquilamente de 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 mi profesión y me ha dicho político porque si bueno esto capaz no está pasando de esta manera o la cantidad de gente que va a votar cambia el efecto de la de 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 resultado eh hoy que sería sorpresivo una buena elección de Bullrich claro lo que se descontaba antes del 13 de agosto hoy sería lo sorpresivo todo lo demás bueno que aunque mi ley no salga primero sí ahora es todo muy forzado porque la diferencia entre el primero y el tercero fueron dos puntos claro sí la nada misma o sea por eso hay que decir el exilio sigue totalmente abierto este si a mí me preguntas qué son las dos cosas que me sorprenderían uno que Bullrich termine metiéndose al balotaje y dos este que mi ley termine ganando en primera vuelta son dos cosas que eventualmente este serían llamativas no las considero imposibles pero serían sorpresivas me quería hacer una la de Macri la de Macri con Bullrich tirándolo abajo sí lo mencionaste hoy haciendo referencia no y estaba pensando que el trabajo que hizo 3.0 para vos para Alaska la consultora más climático un poco más de profundidad que los sondeos hubo dos o tres datos que a mí me llamaron la atención uno que me encontraba con que el 70% del votante de mi ley tenía decidido su voto hacía más de un mes que me parecía que era digo siete de cada diez que lo votaron no fueron los que aparecieron ahí sobre la hora y dijeron che no tengo nada que hacer no tengo ganas está todo mal voy y lo voto a mí por lo menos ya tenía esa sensación hace un mes y el otro dato que me parece que es más inasible pero también es climático que el 60% según el sondeo del trabajo del estudio que hizo 3.0 para Alaska el 60% decía que en la elección del voto el 60% el votante de mi ley decía que la elección del voto tenía que ver con la campaña lo cual también me da la idea de que es un voto bastante sólido no es un voto alocado silvestre agarrado de la nada no solamente motorizado eventualmente porque está todo mal sí sí no yo no lo subestimo bueno hace mucho que insistimos en no subestimar al voto de mi ley y claramente digamos hay datos en las investigaciones nos aparece eso es un voto muy comprometido después a ver nosotros preguntamos las campañas influyeron bueno la definición de campaña ahí se vuelve más inasible porque capaz nosotros la campaña es el periodo electoral comprendido por la ley entre tal fecha y tal fecha y son los contenidos generados por la propia partida y capaz la persona que te contiene una encuesta para él la campaña no lo está hablando digamos no importa esto entonces bueno habría que averiguarlo bien pero efectivamente es un voto muy consolidado es un voto muy convencido y es un voto al que tal vez que me parece que es para quedarse a veces hay gente que se molesta por hacer las comparaciones con Trump con Bolsonaro y dicen no pero son casos particulares y son todas realidades locales diferentes obviamente todo para la propia realidad toda la situación en su propia realidad pero la subestimación que ha dado el votante y la que hubo sobre el votante de Bolsonaro ahora en el primer caso cuatro años después y en el segundo más o menos lo mismo y vemos que siguen teniendo un núcleo duro intensísimo y que representan una porción del voto tan importante para cada uno de esos dos países y uno dice ojo con este liderazgo a veces escucho a algunos aventureros en el peronismo a decir no mi ley se cae en seis si llega a ser presidente se cae en asamblea legislativa ¿y por qué se cae en asamblea yo escucho y a veces pienso esa versión no sé si él puede tener un giro súper pragmático o encontrarse rápidamente con una especie de descontento porque él generó una expectativa y si no puede tener respuestas se encuentra en una situación de debilidad no sé si asamblea legislativa de debilidad después juega capaz que la cuestión como asimila él mismo la eventualidad de una frustración que ser presidente con una minoría también supone algunas frustraciones y algún estrés si hay que ver porque acá las minorías trabajan son fáciles de trabajar de aceitar si hay si hay prioridad de lubricar las terminales legislativas como para que las minorías en los parlamentos no pesen tanto generalmente los gobiernos lo consiguen consiguen a los legisladores que les terminen votando las cosas pero vos pensate digamos que Trump y Bolsonaro también con mensajes muy radicalizados obviamente atendiendo a particularidades de países diferentes pero digamos uno con un mensaje misógino pero rabioso y otro con un mensaje militarista cambiado bastante temerario gobernaron en pandemia en periodo de crisis y terminaron perdiendo la elección por menos de un punto claro o sea Trump pierde y acordate cómo empezaba la campaña contra Biden estaba puesto Trump no había chance de que reeligiera claro pero por un punto bueno Bolsonaro también Bolsonaro parecía que estaba terminado contra la coalición más grande de la historia de Brasil que encabezó Lula es como si el presidente de todos le hubiera traído a Randazzo a Lutó a La Habana enorme lo que armó Lula con la potencia que tiene Lula y ganó por medio punto es decir hay que subestimar a estos personajes no me quedo incluso haciendo esa misma interpretación ahora el otro día Gaby me contaba que en letra P se puede incorporar gente de la campaña del manejo de redes del equipo de masa con la experiencia de Bolsonaro creo que en algún momento hablamos del tema de Esther Solano esta madre niña que también estudió el caso Bolsonaro en una especie de lecciones como enfrentar a sectores de tipo Bolsonaro o Millet si fuesen exactamente lo mismo digamos generalicemos ahí y mi planteo era también un poco ese se le ganó a Bolsonaro y a Trump después que gobernaron y además que gobernaron con la pandemia con todo el costo de la pandemia encima y perdieron por poco si totalmente mira yo creo que hay algo que habría que ver la trampa habría que buscar las experiencias en todo caso si estamos trabajando desde la casuística de quienes evitaron que ganen los trampos y boletos no de los que le ganaron después de que es una campaña absoluta en Chile por ejemplo o Petro en Colombia que también funcionó o en Chile Boric bueno lo acabas de mencionar o ahora en España la elección son experiencias que tal vez sirven yo creo que no hay que copiarlas porque no funciona siempre al pie de la letra estoy leyendo un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos ahora que es nosotros o ellos de Aruete y Calvo que justamente se pone se tratan de no lo termine todavía pero tratan de de ilustrar cómo hacer para en una conversación de redes la verdad parece no importar donde lo que manda es la polarización el sesgo el sesgo yo me pon creo todo lo que retroalimenta lo que ya pienso y no me ponen en contradicción con mis propias ideas bueno y se ponen a a a a investigar sobre qué mensaje logran eh dar o argumentar a favor de la posibilidad propia en un escenario en un esquema de tanta polarización de manera eficaz bueno tiene algunas pautas interesantes lo recomiendo una sola cosa es conviene más afianzarse en la postura propia que salir a refutar al otro eso de reaccionar a lo que te dicen contestarle escandalizarse no es no parece según la evidencia que recogen estos autores muy eficaz para ganar las discusiones o por lo menos para construir este mayorías sí estaba pensando en eso y te iba a ir previamente agradecerte ahora voy a ver si queda alguna pregunta pero si tenés que mirar las tres campañas las tres campañas principales digamos vos con tu experiencia hiciste dos campañas presidenciales ¿qué te parece que fue lo bueno y lo malo de cada uno digamos hasta acá ¿qué fue lo bueno? supongo que será muy difícil encontrar los malos de Millet porque fue terminó ganando digamos encima siendo de alguna manera la sorpresa aunque haya estado en las probabilidades ¿qué te parece lo más exitoso de Millet? y acá te pregunto digamos si jugó la campaña o si las campañas acompañan un proceso que se da y más o menos van a ir tratando de que los candidatos no se manden cagadas yo creo que en el caso de Jay a mí personalmente yo lo vi sus pistas publicitarias y no me dijeron nada eso me está cortada la batería voy a chupar el celular me parecieron un poquito con gusto a poco o sea no tan estridentes como como su mensaje cotidiano en los medios de comunicación me parecía que tal vez le faltaba fuerza pero también después fue bueno el eslogan igual de Milley ¿cuál eslogan? el de con los mismos de siempre no se puede no me acuerdo cuál era exactamente pero la idea estaba bien sí pero no le vi demasiado me parece que gana viva la libertad carajo que no es un eslogan de campaña es una frase que él repite por otro lado y de hecho cuando ves hoy estaba leyendo también un informe de la universidad de Cuyo de la exposición que también se correlaciona con el estudio este del que hablabas vos antes de la exposición de los candidatos y Milley antes del 13 de agosto no fue ni de cerca el candidato más mencionado por los medios de comunicación fue masa ¿no? no fue masa el hecho de ser ministro de economía la interna antes de unión por la patria la interna de Juntos por el Cambio lo corrió bastante el centro de Cien a Milley y yo creo que eso lo ayudó mucho a crecer silenciosamente y tener el resultado que tuvo es una incomprobable pero me parece y ahora vamos a ver si esta sobreexposición que tiene lo termina ayudando o no es una gran duda ¿y lo que tenés que destacar bueno y malo de masa bueno y malo de Bullrich? yo creo que bueno de Bullrich el todo o nada estuvo muy bien para ganar la interna me parece que era un mensaje muy muy claro y bueno y a la reta lo desdibujó por completo pero bueno si hubiera sacado el chiste con el slogan de Bullrich es que es todo o nada puede ser nada al final no es todo un poquito viste no entonces bueno esa no es más todo eso está clarísimo y tiene un problemón claramente la campaña en términos estratégicos más difíciles de encarar es la de Bullrich ahora porque está en un no lugar no sé muy difícil se la retizó por completo le trae a Kovadlof a hablar de no sé de qué sé yo de la filosofía muy linda que hace que tiene el centro humano o sea más más latón iba a decir ay se me borró el nombre del economista Melconian casi que es un vocero chico